El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones expresadas en él no reflejan necesariamente el punto de vista de este canal de televisión. Los comentarios, expresiones y promociones son responsabilidad exclusiva de quien las menciona. ¡Muy buenas tardes! Pues ya estamos en su programa Espacio Estelar, chicos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Encantada de volver a estar con ustedes. ¿Cómo se la pasaron en estas vacaciones? Divino. Yo por mi parte fui a México. No sé si ustedes quisieran, cuéntenme. Ah, bueno amigos, pues aprovecho para saludarlos. Gracias por estar en esta nueva temporada del programa Espacio Estelar. Porque por si no lo saben, estamos anunciando hoy temporada nueva con nuevos patrocinadores. Por supuesto, agradecemos a todos ellos que nos están viendo desde su casita. Y muchachos, pues yo ahora sí me pasé de vago. Me fui al Cristo Rey, mi querido Guanajuato. Me fui también a la Ciudad de México un ratito a pasear. Y pues de lo mejor nos la pasamos, no disfrutando de este puentecito. Claro que sí, pues hay que aprovechar nuestras vacaciones. ¿Tú en dónde anduviste, Milena? Anduve en México, ahí visitando a una familia que tengo por allá. Y anduve visitando así el palacio de las Bellas Artes y todo eso ahí que me llevaron. Está muy padre. Oye, pues qué mala onda que no nos invitaste. Ustedes tampoco me invitaron. Con razón estaba tan desaparecida Milena, ¿verdad? Decía, pues no se reportaba para nada. Yo dije, ¿dónde andará Milena? Pues disfrutando de las vacaciones, disfrutando esta primavera maravillosa. Vi que fueron a La Palapa de Santa María del Refugio. Claro que sí, fuimos también a La Palapa de Santa María del Refugio a pasar un fin de semana ahí con algunos conocidos y con familia. Ya saben que el lugar está maravilloso. Y pues bueno, claro, son unos de nuestros patrocinadores del programa. Y próximamente, gracias a toda la gente que está aquí como al frente de toda nuestra ciudad, vamos a tener ese maravilloso lugar para que toda la gente de Celaya lo podamos disfrutar, ¿no, Armando? Por supuesto, ahorita estamos así como que infiltrándonos un poco, disfrutando de ese maravilloso lugar. Pero a partir de julio ya, si no nos fallan los planes con nuestros amigos de La Palapa, ya va a estar disponible para que toda la gente pueda contratar el lugar y puedan disfrutar de unas cabañas que están preciosas. Las están haciendo, apenas las están terminando, pero van rapidísimo. Cabañas para que te vayas con toda tu familia, para que disfrutes de los ponis, de los caballos, bailadores. Y porque está súper padre, la verdad, solo le faltaba eso. Bueno, ¿qué tal si no? Y las cuatrimotos. Y las cuatrimotos, claro que sí. Y bueno, chicos, el día de hoy, señores, allá en casita, les paso el número telefónico. Recuerden que nuestro número telefónico donde nos pueden mandar mensaje es el 461-183-2790. ¿Y a dónde nos pueden llamar, chicos? 680-504-785. Pero llámenos porque tenemos bastantes regalos. El día de hoy, quiero presumirles, bueno, se integra con nosotros una empresa maravillosa que esta empresa se encarga de que te despreocupes de todo, se dedica a las fianzas, pues, pero te pueden manejar todo lo administrativo de tu empresa. Hay seguros, seguros para la educación de tus hijos. Hay infinidad de servicios y es una empresa que todo el mundo conocemos que se llama Fiancec. Así que ya está por aquí. Tenemos de Fiancec. Cinco tazas para las primeras cinco personas que nos llamen y nos digan, quiero mi taza de Fiancec, que está por aquí. Eso. Tenemos también regalos de Bordacel, que continúa con nosotros, de Geocontrol, que también nos están viendo y les agradecemos mucho, ¿verdad, Toño, su apoyo? Claro que sí, les agradecemos mucho a todos nuestros patrocinadores su apoyo en este segundo bimestre del programa El Foro Tu Espacio Estelar. Y pues, bueno, tenemos la cápsula también de Geocontrol. Tendremos por acá también, vamos a hablar un poquito del evento que hubo en el Tiro al Pichón, de los chicos de Academia El Foro Celaya, donde Diana y Gisela recibieron un reconocimiento por parte de la academia. Y este, bueno, Donaldo, algunos chicos de Academia El Foro. Que para eso viene Donaldo, para platicarnos. Claro, sí, Dianita y Donaldo nos van a platicar un poquito acerca de ese evento. Y pues, vamos a ver quién se fue cantando mejor, este, ¿quién se divirtió más? Aparte, bueno, fue divertido toda la noche, pero aparte, ¿sabes qué? Estuvieron ahí nuestros amigos de la revista Foro Magazine, en donde en mayo, en el próximo número, van a decir quiénes fueron los mejor vestidos, los que no iban combinados, los que la regaron en el escenario. Pues ahora sí que este programa, recuerden que es de espectáculos y es para tijerear. Ay, me lo perdí, pero chisbe. Al elenco se la yensa. Oye, yo sí iba combinado, pero ¿qué te parece, Milena, que antes de irnos a un corte comercial, nos vamos a un corte comercial, pero que Milena nos mande sexymente a un corte comercial? Sí, sexymente a otro. Nos vamos a un corte comercial. ¡Guau! Pero vamos y regresamos después de este corte comercial. 60, 80, 500. ¡Gracias! ¡Gracias! Buscas la imagen ideal para tu empresa. En Bordacel contamos con gran variedad de uniformes empresariales, deportivos, para hospitales y de seguridad. Además, nos personalizamos con bordado o serigrafía. Visítanos en Avenida Irregación 103, local 24C, Conjunto Excellaris. En Bordacel, la calidad nos distingue. Para que tu auto luzca como nuevo, Total Wash, estética automotriz, lavado profesional de motor y de interiores, pulido y encerado. Además, contamos con la protección de fascias y molduras, película antipiedras y la aplicación de teflón sobre tela. Te esperamos en Hidalgo 703, 2 y 4 Centro, Total Wash, estética automotriz. Mmm, ¿se te antoja? Dulce Botana, que ofrece la gran variedad de botanas y dulces a granel. Además, contamos con un extenso surtido en dulces, piñatas y en nuestra planta alta, todo lo que buscas para la fiesta temática de tu personaje favorito. No te quedes con las ganas. Visítanos en Prolongación y Regación, número 429, Local 4, en Villas del Benavente. El foro, tu espacio estelar. Espectáculos, noticias, chismes, entrevistas, musicales, todo lo que querías saber de tu artista favorito. Miércoles 7 de la noche, por vía, el canal de Celaya. En la AC, crear arte y conciencia. A través de expresiones artísticas, escénicas, plásticas o literarias, desarrollamos proyectos de capacitación, apoyo, información y prevención para crear conciencia en adolescentes, padres y maestros acerca de los jóvenes en situación de embarazo, con información clínica y estadística, reflexivos sobre su vida y su futuro. Por ejemplo, la obra Los Monólogos de la Vaginita Adolescente. Hoy día, lo más sano es estar sano. SANA Nutrición te ayuda a lograrlo. Plan alimenticio para control de peso. Diagnóstico de salud por método de análisis cuántico. Además, tratamientos faciales, corporales y más. Decide hoy, rejuvenece y reduce. Pregunta por nuestras promociones. SANA Nutrición, jacarandas, número 118, jardines primera sección. Fianzeg, fianzas y seguros de Celaya. Te ofrece un servicio amable, eficaz y con respeto. Para lograr tu confianza, en Fianzeg encontrarás seguros de vida, de accidentes, de enfermedades y daños. Fianzeg, en Avenida Bosques de Chapultepec, número 102, local 201B, Las Arboledas. Fianzeg, las fianzas y seguros de tu vida. Gracias a tu preferencia, Muebles Tony más cerca de ti. Encuéntanos en Emeteria, Valencia Sur, 106, casi esquina con Puleva. Y recuerda que en Muebles Tony somos fabricantes, así que aquí puedes encontrar tu diseño ideal, de acuerdo a tamaño, color y textura. Además, contamos con sistema de apartado. También te aceptamos tarjetas de crédito, débito y tu crédito con acoso. No nos confundas, somos Muebles Tony. Calidad al mejor precio. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Espacio Estelar y pues bueno, vamos a empezar a platicar un poquito acerca del tema. ¿Qué tema vamos a platicar hoy? ¿Cómo vives las vacaciones de Semana Santa? Pues yo las vivo con mi familia, con mis amigos y a todo lo que da. Yo creo que es un momento propicio para fomentar la unión familiar. Yo tenía bastante tiempo porque mi familia dedica unas cosas, yo me dedico obviamente a otras cosas, entonces hay momentos en que no coincidimos. La pasamos el Viernes Santo todos juntos en La Palapa, obviamente. Y es muy padre. Hablar con los primos, con tus tíos, de tantas cosas que han pasado y que a veces no estamos ni enterados porque estamos en un ritmo de trabajo. Como ponerte al tanto de todo lo que ha pasado. Nos pusimos al tanto de chismes y de toda la cosa, pero la pasamos muy bien. Queda el alma tranquila nuevamente para empezar. Muchas filas a lo que siguen. Claro que sí, aunque muchas veces, fíjense que yo en especial me siento un poquito cansado porque pues anduve, es que yo creo que es peor, ¿no? A veces las vacaciones supuestamente porque anduvimos un día en un lugar, otro día en diferente lugar. Pero descansan. Sí. Entonces, pues tal que andas de un lado para otro y terminas, yo creo que peor que si hubieras trabajado, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de cómo la gente disfruta y pasa sus vacaciones. Muchos aprovechan para ver a la familia, para, no sé, para descansar. Y hay muchísima gente que, bueno, que vive las tradiciones que hacemos en México, ¿no? De Semana Santa. Como por ejemplo, tenemos el Domingo de Ramos, el lavatorio de pies, la visita de los siete templos, la quema de... Oye, pero yo ahí tengo un poquito de duda para la gente, bueno, también que empieza todo esto, empieza el jueves, ¿no? Que es un jueves donde vas a visitar los siete templos, ¿no? Porque bueno, yo soy católico, señoras y señores, pero no soy fanático, ¿verdad? Entonces, no acostumbro ir mucho a esos juegos. Yo siempre platico con Diosito, en la bendición, todo. Pero aquí está. Pero tanto, tanto no sé. No, no, fíjate que, pues bueno, es que son días en los que uno hace como diferentes actividades, ¿no? Que están destinados para diferentes cosas, ¿no? ¿Y lo has hecho? Como la Pascua, el Sábado Santo, el Domingo de Gloria y todo eso, ¿no? Pero no, la verdad no, ¿eh? O sea, la verdad hoy también soy católico. Más bien es el Sábado de Gloria, ¿no? ¿Y el Domingo de Ramos? Sábado de Gloria, Domingo de Ramos. Vamos a empezar. ¿Y el lunes de Miller? Lo que se le da a tu año es el espectáculo y el chisme. No, o sea, sí, 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 perdón, es que se me fue de más. Pero ahora el chiste de esto era como ustedes, hay mucha gente que no sale, ¿no? Porque se fanatiza con la religión, la verdad. Y no tiene nada de malo, pues, pero hay mucha gente que no sale. Yo me llego a tocar a así familiares que dicen, este, familiares, ¿eh? Que dicen, no, no escuches música porque es un día santo, ¿no? Entonces, bueno, así como... Oye, pero si te vas a La Palapas a tomarte un refresquito o algo y no oír música y no disfrutar. Ahora también que diría que son días de... Estamos poniendo imágenes ahí como... Claro, miren, por ahí vemos como... Aquí eso es en Celaya, fíjense. Eso fue en Celaya. Y eso es en la Ciudad de México. ¿Cuánta gente vemos reunida? Miren las playas, cómo están las playas exageradamente llenas. Eso es un mundo de gente, ¿no? O sea, la verdad está terrible. Miren cómo algunas de las tradiciones en México, pues, podemos observarlas ahí en... ¿Cómo se llama? En la pantalla. Eso no es costumbre. Eso ya es... Pero mira cuánta gente, o sea, qué impresión, ver cuánta gente se congrega. Ay, no me da miedo. Y hay algunos lugares, Milena, en donde hacen el látigo ese donde traen a Cristo y todo. Me da miedo eso. Lo hacen real y le sangran su espalda y todo real. O sea, son como cuando dicen que van a cubrir una manda, ¿no? O apagar una manda y se van hincados hasta 15 años. ¿Dónde? Imagínate qué necesidad de lastimar tu cuerpo, ¿no? Sí, de estar cargando la cosa. Pues, bueno, cada quien son... Muy respetables. Son maneras de pensar diferentes. Lo único que yo he visto así como que hacen, digamos, en mi país sí como que cargaron la cruz, ¿no? Que hacía así como putas barras, así, ¿no? Y vestidos y todo eso, pero así que le pegaron. Eso está muy bien, pero a veces lo hacen con sus pausas, ¿no? Es una mera actuación. Pero ya cuando lo hacen real y le dan las latigadas y le sangran la espalda, eso ya me hace lacerar tu cuerpo. Lo que habíamos platicado. A Dios no le gusta que estemos mal, no le gusta que superamos, así que, bueno, para la gente que tiene esas creencias muy respetables también, pero bueno, es nuestro punto de vista, ¿verdad? Claro que sí. Yo, fíjense, todo lo podemos hacer como con mucho respeto, ¿no? Igual si no creemos en algo, también respetar las ideologías de las demás personas. Si no eres partícipe de algo, no ponerte en contra ni discutir a lo mejor acerca de... Porque es en algo que nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Lo que es la religión, la política, es algo que si lo empezamos a platicar, no vamos a salir de la greña, ¿no? Ni tocarlo mejor. Sí, precisamente porque cada quien tiene su punto de vista y muy respetable, repetimos, ¿no? Entonces, bueno, pues queremos presumirles a toda la gente de allá en casita, pedirles por favor primero que nos llamen 6080-504-6080... 6080-505. Que nos llamen para que nos den su punto de vista y queremos presumirles, muchachos, ya hoy nos vamos directito de aquí a TV Recomunicaciones, a transmitir en vivo nuestro programa de radio, gracias nuevamente a todos los patrocinadores, a toda la gente que hace posible, gracias a nuestro trabajo que hace posible llegar a miles de hogares por medio de la radio, por medio de la televisión y estamos haciendo una mancuerna increíble con EXA, con una cadena juvenil que ya todo el mundo conoce. Es el 104.5 de FM. A las 9 de la noche. De aquí nos vamos volando para allá. Vamos a hablar de mucho chisme del espectáculo, Toño, ¿verdad? Claro que sí, por si no lo sabían hoy. Saben que me han comentado de que como que el programa este, aquí tú estamos en ciudad, como que sí hablamos un poco de espectáculos, pero como que nos dedicamos a hablar del tema o de cápsulas que hemos hecho y así que está muy bien, pero que como que ahorita que tenemos este programa, ahorita que tengamos este programa de radio les prometemos que vamos a hablar más de espectáculos, de chisme y de lo que es. Claro que sí, hay mucho más chisme de toda la gente, también les damos la sorpresa que el día de hoy en nuestro programa de radio tendremos el tema que está grabando esta Diana Méndez que estuvo con nosotros cantando hace 15 días y vamos a poderlo escuchar ahí en EXA en 104.5 y pues bueno, va a estar padrísimo para que no se lo pierdan hoy en punto de las 9 de la noche. Claro y para la gente que no puede escucharlo por la radio, bueno tiene mucha cobertura EXA como ya todo el mundo conoce, ya está Guanajuato, muchos lugares Salvatierra, muchos lugares que nos puedan estar escuchando, pero si no lo logran escuchar por la radio hay una opción maravillosa, ya ven que internet ahorita es lo de hoy, www.exafm, seleccionan Celaya y se escucha en cualquier parte del mundo, así que... ¿Hasta en su celular pueden hacerlo? Claro que sí chicos, ¿qué les parece que nos vamos a un corte comercial? Porque de regreso tendremos a nuestra terapeuta Rosalba Arguello. A ver, seximente, seximente. Ah, no me sale, no me sale, ese es un trabajo solamente de Milena. Gracias a Cáceres. ¿Mande? Porque anuncias a nuestro cantante. Claro que sí, tendremos más adelante a Cáceres, un cantante de Venezuela. ¿Venezuela? Sí, él se llama Mario Cáceres, nos acaba de mandar la información, el video se llama Cantemos, es una gaita, es un ritmo o género musical originario del estado de Zulia, de Venezuela, que este año se convirtió en un patrimonio cultural de Venezuela, lo canta con varios artistas como Chino y Nacho, Negrito Borjas y Víctor Borjas también, entre otros. Su nombre artístico es Cáceres y lo van a escuchar al regresar. Cáceres, podremos ver este video que la verdad se ha vuelto súper importante y nos manda un saludo especialmente al programa del Foro Tu Espacio Estelar, así que vamos a un corte comercial y regresamos con nuestra terapeuta. Estamos esperando llamadas, chicos, llamadas, llamadas, mensajitos también. Sí, esto no fue sexy. Buscas la imagen ideal para tu empresa. En Bordacel contamos con gran variedad de uniformes empresariales, deportivos, para hospitales y de seguridad. Además, nos personalizamos con bordado o serigrafía. Visítanos en Avenida Irregación 103, local 24C, Conjunto Excelaris. En Bordacel, la calidad nos distingue. Mmm, ¿se te antoja? Dulce Botana, que ofrece la gran variedad de botanas y dulces a granel. Además, contamos con un extenso surtido en dulces, piñatas y en nuestra planta alta, todo lo que buscas para la fiesta temática de tu personaje favorito. No te quedes con las ganas. Visítanos en Prolongación Irregación, número 429, local 4, en Villas del Benavente. El foro, tu espacio estelar. Espectáculos, noticias, chismes, entrevistas, musicales, todo lo que querías saber de tu artista favorito. Miércoles 7 de la noche, por vía, el canal de Celaya. En la AC, crear arte y conciencia, a través de expresiones artísticas, escénicas, plásticas o literarias, desarrollamos proyectos de capacitación, apoyo, información y prevención para crear conciencia en adolescentes, padres y maestros acerca de los jóvenes en situación de embarazo, con información clínica y estadística, reflexivos sobre su vida y su futuro. Por ejemplo, la obra Los Monólogos de la Vaginita Adolescente. Hoy día, lo más sano es estar sano. SANA NUTRICIÓN te ayuda a lograrlo. Plan alimenticio para control de peso. Diagnóstico de salud por método de análisis cuántico. Además, tratamientos faciales, corporales y más. Decide hoy, rejuvenece y reduce. Pregunta por nuestras promociones. SANA NUTRICIÓN, CACARANDAS, NÚMERO 118, JARDINES, PRIMERA SECCIÓN. FIANCEG, FIANZAS Y SEGUROS DE CELAYA. Te ofrece un servicio amable, eficaz y con respeto. Para lograr tu confianza, en FIANCEG encontrarás seguros de vida, de accidentes, de enfermedades y daños. FIANCEG, en Avenida Bosques de Chapultepec, NÚMERO 102, LOCAL 201B, LAS ARBOLEDAS. FIANCEG, LAS FIANZAS Y SEGUROS DE TU VIDA. Amigos, ya estamos de regreso y ya tenemos por aquí a nuestra terapeuta Rosalba Arguello. Un placer tenerla nuevamente con nosotros, terapeuta. Y pues bueno, el día de hoy también queremos que nos platique usted, ¿verdad chicos? Que nos platique cómo festejó sus vacaciones. ¿Qué opina usted de toda la gente que se fanatice, que no sale? ¿Cuál es su manera de festejar sus vacaciones? ¿Cómo las disfrutó? Yo no salí. Yo soy de que salgo cuando no son vacaciones. La verdad, me la pasé feliz en mi casa. Feliz, feliz. Sí, con toda mi familia descansando esos momentos, haciendo una rica comida que no dicen toda la semana. O sea, estuvo muy padre, muy bien. ¿Y coincidió toda la familia? Todos, gracias, gracias. Yo siempre, muchas gracias, gracias. Nunca la vas a ver. Que no saben, pero me pidió un tip. Nunca, se me hace que yo le voy a usar un paparazzi, ¿verdad? Para espiarla, a ver cómo se levanta, porque la señora, no sé, siempre está guapísima. Gracias, muy amable. Ya saben, les voy a dar mi tip para que todas las amas de casa estén tan hermosas. Sí, así es. Bellas desde que se levantan. Preciosa, claro. ¿Qué nos trae por ahí? Que ya la veo ansiosa de regalarme algo, pero digo, bueno, bueno. Un regalazo para todos mis televidentes, es un rosario tibetano, ya está codificado con los símbolos Reiki, este puede servirles para la puerta de su casa, para la puerta de su casa, para, para este, pues es mucha protección, ¿verdad? Este aparte tiene unas palabras muy buenas que son las que tienen que rezar, hacer, ¿verdad? Que se llama Om Tare Tutare Ture Soha y trae una palabra, unas palabras maravitas. Se llama Om Tare Tutare Ture Soha. O sea, mira, es que no lo entendieron, mírenme. A ver, Mirena nos va a decir qué significa cada palabra y verán que es una maravilla este rosario tibetano. Om Tare Tutare, o sea, donde yo estaré, tú eres hoja, tú eres floja. No, 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 no diga eso, eso no es verdad. No es cierto. Om significa cuerpo, palabra y mente. Tare, liberación del samsara, reina e inferiores. Tutare, liberación de los ocho temores externos y los ocho temores internos. Ture, liberación de las enfermedades físico, mental y espiritual y oscurecimientos sutiles. Y Soha, las bendiciones que trascienden el presente y pasado y futuro. Esto es lo que significa estas palabras raras que ustedes escucharon, verdad, pero es una maravilla, es un… Es una relajación maravillosa para cuando no pueden dormir, estas son 108 cuencas y cada una van diciendo esa palabra, les ayuda mucho a relajarse, a dormir. Es como si hicieran un yoga cuando están estresados, están enojados. Uy, pues me la voy a pasar, Tare, 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 Tare. Oye, pero… Y así todo el día. Pero igual que mucha gente en casita, estamos pensando quién no lo vamos a ganar o qué es lo que tenemos que hacer. Yo ya le dije, papá, mamá, llamen para que se ganen este… Tenemos el grande, el grande que es enorme de puertas grandes, tenemos los pequeñitos. Se lo lleva este grande. Y eso también los vamos a regalar, vamos a regalar tres de los pequeños, tres de los pequeñitos para que hablen, ¿sí? ¿Qué les parece que hacemos? Bueno, que la gente que llame, o sea, la gente que… a ver, ¿cuál es tu idea, si no el mío? Pues sí, trajimos una, trajimos, sacamos el pez del agua, sacamos el pez del agua y trajimos una bolita para que metan todos los papelitos ahí y vamos a sacar… ¿Las llamadas? Las llamadas. Vamos a sacar las llamadas, llamen para que se ganen estos. ¿Qué les parece que nos llamen y que nos manden mensaje hoy y el próximo miércoles y los del próximo miércoles que se lo lleven, ¿no? Pero que hoy llamen y metemos a una, como dice, a una pecerita o algo así las llamadas para que no sea tan fácil, ¿no? Porque a mucha gente le va a gustar. A ver, Milena. El grande, este grande se lo lleva, el que llame y diga, like, lo que yo le digo, ¿de un taré, un taré? Ok, pero completito, ¿verdad? No se lo van a saber. No, eso es trampa, eso es trampa. Que se lo lleve quien llame y que diga la frase que dijo Milena. Un taré, tu taré, tu beso, ja. Es más, que lo manden por mensajito al 461-183-2790. Si lo mandan correctamente, se llevan un pequeñín y toda la gente que llame, que llame y que dé su nombre nada más, va a entrar a la támbola y la próxima semana dejen su número telefónico, dejen su nombre y la próxima semana les llamamos y elegimos quién fue quien se llamó. Para que se apresuren ahorita puedan mandar, para que se lleven este y otros regalos. Vamos a hacerlo de la misma manera, vamos a meter los papelitos y vamos a estar regalando playeras de La Palapa, de Borras de Dulce Botana, de Bordacel y también estos maravillosos regalos que nos traen. Muchísimas gracias. Espero que llamen y de verdad se nos lleven a... Eso les va a servir maravillosamente para tener una tranquilidad donde quiera que estén. Gracias por sus regalos, por sus recomendaciones y por siempre traernos algo positivo, una idea nueva y sobre todo regalitos para toda la gente que nos está viendo en casita. Y bueno, por aquí tenemos un saludo de Israel Mancera, de la Colonia Lindavista. Un saludo a Milena. Hoy se ve muy guapa. Y que creen, que también llegó un saludo para nuestro amigo, claro, de su amigo Jordi Navarrete. Y al que lo llamamos siempre es el mismo. Muchos saludos para Donaldo por su cumpleaños. ¿Cuándo fue su cumpleaños? ¿Cuándo fue su cumpleaños? Hoy es su cumpleaños. No, no te digas, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Chicos, también tenemos... Públicamente te lo digo. Tenemos un saludo, dice saludos a los conductores, los tres se ven muy guapos. Erika, muchísimas gracias Erika, a toda la gente por dedicarse un ratito para hablarnos, para mandarnos un saludo y claro, para exigir y pedir sus regalitos que tenemos aquí. Es muy importante, ¿verdad, Toño? Porque gracias a ustedes, gracias a las llamadas que ustedes hicieron durante la primera temporada del programa. Por eso, y tenemos sorpresas para la tercera temporada, vamos a hora y media de programa. Eso es, gracias a todos ustedes a la preferencia que ustedes han tenido para con nuestro espacio estelar. Así que estamos comprometidos nosotros a hacer un buen trabajo y nuestros patrocinadores, pues aquí están los resultados. ¿Cómo ven? Parece claro, excelentemente bien. Y pues bueno, qué bueno que estemos, como dices, en el gusto de la gente. Y vamos a invitar con un aplauso a pasar a Donaldo y a Diana. ¡Felicidades! 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 las imágenes de apoyo para que nos vayan platicando a los chicos de qué fue lo que presentaron en el evento y este tenemos algunas imágenes de un monólogo que presentaste de cuando estuvieron cantando este los chicos así que vamos a ver las imágenes pero mientras vemos platicando de qué se trata todo esto amigo fue la primera presentación de la academia del foro les tuvimos Diana, yo, Gisela, Ingrid estamos cantando, haciendo nuestros monólogos lo que sabemos hacer, lo que nos gusta yo estuve cantando Damaso, ah bueno, estaba cantando ahí Gisela Ortiz Damaso, mi bello Ángel de los Primos MX bailamos también Diana, ¿verdad? oye Danaldo, yo estoy realmente impresionado, te voy a hacer un monólogo muy padre bueno, como estamos ahí en la academia y cada quien estamos haciendo nuestras actividades unos en canto, unos en baile, unos en actuación a veces no nos damos cuenta realmente de qué es lo que está sucediendo en una clase, nos estuvieron preparando a lo largo de porque es la primera evaluación anual de todos los chicos del foro nos estuvieron preparando unos monólogos increíbles yo la verdad me quedé impresionado por la caracterización y te quiero felicitar Donaldo, la verdad es que sí quería aprovechar para que toda la gente lo escuchara y la verdad muy orgulloso de su trabajo nos están poniendo muy en alto la academia del foro y también a Dianita, ahí están las imágenes oye Dianita, excelente, felicidades los dos, los dos de verdad excelente bailando te escuché cantar muy bien la verdad me impresionó ahora sí tu manera de cantar porque yo creo que durante algún tiempo le digo a Armando que no, la verdad no habíamos visto un avance tan grande en ti y te escuché cantar una canción difícil y con energía sobre todo con seguridad, ya no se nota esa Dianita tímida ni insegura que a lo mejor luego vayamos en los eventos ahora te vi totalmente diferente a los dos los vi llenos de fuerza en el escenario bailando en sus monólogos totalmente desinhibidos y la verdad eso, la verdad me impresionó muchísimo de ustedes y felicidades chicos y bueno por supuesto que hablamos de ellos porque están aquí en el programa pero algunos alumnos que también estuvieron ahí que nos están viendo ahorita en el programa y que los queremos felicitar como Kiko también que hizo un excelente trabajo Lorena ¿Cómo te fueron con los nervios a ti Dianita? ¿No hubieron nervios ese día? Fíjate que sí, estuve muy muy nerviosa pero creo que es algo común cada que hay evento pero realmente Es que si no hubieran nervios no hay emoción Es que si no, no hay emoción al momento de cantar Pero ya cuando te tiras al escenario se quitan un poco Pero realmente sí me gustó mucho este evento porque siento que he sido uno de los mejores porque hemos progresado todos mucho Por supuesto y eso hay que agradecerlo a la constancia a la constancia que tienen en sus prácticas Ahí está otra de nuestras alumnas que se llama Ingrid la están viendo en este momento Ella también ha mostrado un avance significativo ahí en la academia y bueno pues estuvo lleno de gente había aproximadamente 150 personas que se dieron cita para ver el avance de estos chicos Ahí está Cisela de la Torre que fue una de las que hizo un acústico Un acústico patrón con los chavos del grupo Koala con Roberto y Pablo Cisela que también le entregaron su reconocimiento por haber estado cursando ahí un tiempo con nosotros Dianita también, ¿verdad Diana? Estuvieron muy, muy padre Sí, estuvo la verdad muy padre Cantaron, bailaron, hicieron su representación en teatro y la verdad todos lo hicieron muy, muy bien y pues bueno esas son algunas de las imágenes donde vemos a los chicos haciendo un trabajo en acústico y en ese no sale Diana pero sí pudimos ver Estuvieron también en todas las imágenes El evento estuvo muy bueno estuvo largo el evento Ahí está ahorita Cisela de la Torre que le mandamos un gran saludo a ella y a nuestros amigos también de grupo Koala que la acompañaron ahí en una publicación muy padre Estuvieron nuestros amigos también del periódico El Sol del Bajío donde les van a hacer un reportaje a los chicos por su trayectoria, por su talento y también obviamente estuvo la revista del Foro Magazine que los va a criticar de pieza a cabeza por el vestuario que llevaban cuando fueron llegando Ahora va a salir un comparativo de fotos donde pues a ver quién se llevó una buena calificación y quién se llevó una mala calificación Y ahí está Diana, miren a toda la gente en casita ahí está Diana haciendo parte de su sonólogo